Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Engin Akürek malinterpretó el nombre de Demet Tuba y hubo confusión. Como sabéis, el famoso actor Engin Akürek comparte protagonismo con Demet Özdemir en su nueva serie, Adin Farah. Podemos decir que hay una muy buena sintonía entre estos dos. Sin embargo, un error que cometió Engin Akürek en los últimos días ha causado confusión. Engin Akürek se dirigió a Demet Özdemir como Tuba Buyukustun en una entrevista. Engin Akürek confundió a Demet Özdemir con su ex pareja Tuba Buyukustun. Esta situación sorprendió tanto a Demet Özdemir como al entrevistador. Engin Akürek, por otro lado, inmediatamente se dio cuenta de su error y se disculpó. Entonces, ¿por qué ocurrió este error? Engin Akürek hizo esto porque no estaba satisfecho con trabajar con Demet Özdemir? ¿O es porque todavía no puedes olvidar Tuba Buyukustun? Todavía no sabemos las respuestas a estas preguntas. Sin embargo, este error de Engin Akürek tuvo un gran impacto en las redes sociales. Algunos criticaron a Engin Akürek, otros lo apoyaron. Demet Özdemir, por su parte, guarda silencio sobre el tema. El actor no explicó cómo reaccionó ante el error de Engin Akürek. Tal vez simplemente no le importó y lo ignoró. Después de todo, todos pueden cometer errores, ¿verdad? O tal vez Demet Özdemir se enfadó mucho con Engin Akürek y empezó a sentir frío. Esta sería una mala noticia para el futuro de la serie. ¿Qué estás pensando? ¿Se puede perdonar el error de Engin Akürek? ¿O es una falta de respeto a Demet Özdemir? Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Engin Akürek malinterpretó el nombre de Demet Tuba y hubo confusión. Como sabéis, el famoso actor Engin Akürek comparte protagonismo con Demet Özdemir en su nueva serie, Adin Farah. Podemos decir que hay una muy buena sintonía entre estos dos. Sin embargo, un error que cometió Engin Akürek en los últimos días ha causado confusión. Engin Akürek se dirigió a Demet Özdemir como Tuba Buyukustun en una entrevista. Engin Akürek confundió a Demet Özdemir con su ex pareja Tuba Buyukustun. Esta situación sorprendió tanto a Demet Özdemir como al entrevistador. Engin Akürek, por otro lado, inmediatamente se dio cuenta de su error y se disculpó. Entonces, ¿por qué ocurrió este error? Engin Akürek hizo esto porque no estaba satisfecho con trabajar con Demet Özdemir? ¿O es porque todavía no puedes olvidar Tuba Buyukustun? Todavía no sabemos las respuestas a estas preguntas. Sin embargo, este error de Engin Akürek tuvo un gran impacto en las redes sociales. Mientras que algunos criticaron a Engin Akürek, otros lo apoyaron. Demet Özdemir, por su parte, guarda silencio sobre el tema. El actor no explicó cómo reaccionó ante el error de Engin Akürek. Tal vez simplemente no le importó y lo ignoró. Después de todo, todos pueden cometer errores, ¿verdad? O tal vez Demet Özdemir se enfadó mucho con Engin Akürek y empezó a sentir frío. Esta sería una mala noticia para el futuro de la serie. ¿Qué estás pensando? ¿Se puede perdonar el error de Engin Akürek? ¿O es una falta de respeto a Demet Özdemir? Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.